Hoy voy a enseñar mi nuevo parkour que he hecho, un parkour todo sexy para los cabrones estos Ya sé que he hecho una parte en directo, pero como ya sé que Youtube no avisa Espérate que pon una cosita esto, Youtube, Vestukiza, aquí viene el spam, esto es el spam chicos Porque sé que sin spam no hay parkour A ver, Vestukiza, Vestukiza y te, vale Tienes que suscribirse al canal chicos, Vestukiza y te vale que soy yo Y vamos a probar la carrita vale chicos, vamos a probarla a ver si os gusta y si quieres chicos, esta es la cara ahora mismo Me sale aún que estoy en el carador, me activa el menino y todo eso porque aún estoy en el carador chicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perfecto, vuela, no, no he volado, puedo volar así, no puedo volar así o no No se puede volar así chicos, no se puede, voy a poner un poco a la tele que no escucho nada te lo juro Ahora Que no escucho nada, ni la televisión, ni el coche, ni la moto mejor dicho Corre Dime que esta parte chicos no es super original eh, esta super guapa esta parte eh Uy 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 que me envalo Se puede, se puede, se puede, se puede volar, se puede volar, se puede volar, si, si, si baby Se puede volar chico si me te gusta la carrita eh, a mi la carrita yo creo que es una de las mejores que he creado Siempre digo lo mismo, vale, pero es que es verdad O la he tomado a Wincon 5 en Massachusetts, loco he puesto unos feos, pero es que estos friends no hacen ni efecto loco, de la felicidad que voy sabes, voy más rápido tu que usar en bol en sus tiempos yo creo que esta parte me gusta tu porque es súper original, tu saltas aquí pero súper guapo tío, dígame por comentar si te gusta la carrita, eh tengo también otra carrera en pendiente que ya la ha creado, vale si quieres que la grabe con vositos chico así, como vídeo, como que estoy haciendo esto, vale vídeo inesperado porque no sabes que va a hacer, cógeme el punto por favor que me he enterado, he hecho tu, he hecho una carrera loco y para ver, para mirar suscriptores lo que he creado, si le gustan tu a los cabrones con cariño no sé si este vídeo lo voy a subir el mismo día, el martes, hoy estamos en marzo, no sé si lo voy a subir en marzo o el miércoles chicos, que va a ser mañana porque hoy tengo un cumpleaños de un amigo, de mi brother, que es un amigo mío, que yo lo creo como un niño en ruano y no va a estar en mi casa esto ahora mismo estoy rando por la mañana, tu que hora es, ahora lo digo con las chicas, son las 9 de la mañana imagínate tu, imagínate tu, tengo que ir yo con mi cafecito tu, haciendo el barco y grabando la play, y grabando quien hace eso tío, yo voy de re, esta parte tu me encanta tío de verdad a ver por favor no te caigas eh, yo creo que la carrera va a durar mucho eh, va a estar muy larga la carrera tu bueno más de 20 minutos me va a durar la carrera tu sabes, porque yo la he jugado sabes, pero igual difícil tu esta carrera tu a ver, a ver, perfecto las finalitas me gustan chicos, de verdad son finalitas sin el fuego tu, piensas que te vas a quemar, pero en verdad no te quemas tu, es todo difícil pero a mi me gusta la carrera, pues si te has gustado que chicos, a ver tu quizas tío esta mucho la carrera, no me ha gustado tío, que era mejor el carra que esta, yo creo que esta fue la primera, es mejor porque ahí, entonces es que esta parte es muy difícil loco a ver, 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 a ver tu quizas, a ver tu quizas tírate por aquí, izquierda esto es que esto es muy difícil tío a ver tu quizas por favor tío, quiero que te caigas por la izquierda, por favor que te caigas por la izquierda así, uff, lo conseguí vale chicos, lo que estoy haciendo vale también como, ya sé que no grabo muchos videos ya más voy a grabar bastantes videos, pero hostias no me he visto yo, voy a agarrar con suscriptores por ejemplo si pido un suscriptor conectado por la play, lo invito a grupos, grabo una carrera mía joder que me pasa loco, grabo una carrera mía vale y hago un parkour con un suscriptor y si le de mucho apoyo me cogeré otro suscriptor, tío tío que me está pasando Willy, eso no sé, no sé pero voy a ver si cuando te vienes parkour, cuando te vienes vídeo voy a ver si hay un suscriptor conectado, vale a ver si esto me lo paso, es que esto es difícil, empina la moto, boom, aquí en el agua, es que esta parte me mola, tío es que este color, tío, también me mola, el amarillo, el negro, tío, es que, tío, me pone, tío vale, perfecto, el azul este, bien, no tengo un punto, soy un poco hater, tío vale, chicos, tengo que ir por aquí y voy por la izquierda vale, vale, esta parte, esta parte a mí es lo más difícil, chicos, del parkour, eh uff, vale, en verdad, en verdad, tampoco, tampoco, tampoco te pierdas tu, tampoco es muy difícil, tú ah, que no he llegado, que no he llegado, Willy, mi cojón ay, mi huevo, tú, me voy a llegar, loco, que no he llegado, sabes, tú, lo que faltaba, tú, que no llegue, tú cuando me lo paso todo, a la primera, loco, a la primera, me lo paso todo, tío esto está controlado, chicos, eh, creo, creo o sea, yo, yo, que sé, si crees más vídeos, chicos, cuando mis parkour, ¿vale? estoy terminándolo, porque ahora mismo lo estoy terminando, solamente me falta probarla la publico, la publico, ¿sabes? y se lo paso a los dos cabrones estos y a Flo también, si la quieres jugar y ya está, chicos, y este, ya sin con joyos mis parkour como lo grabo y demás, tío, que si creen más que grabe y demás, chicos, yo lo grabo, eh me da igual lo que me digan vosotros, chicos si sé que este vídeo tiene visitas y demás, tío, yo, por mí, yo lo grabo, tío a mí me da igual yo lo grabo si tiene por lo menos más de 200 visitas y tiene más de 30 o 40 likes, chicos, yo aunque nos cueste ya llegar a las cifras de likes lo intentaré ahora se llega loco, yo se que se llega loco, es que lo se tío ahora vamos para acá vamos para acá se buquea tío, porque te buquea la puta moto chicos, eso siempre digo chicsin pero diré, la mejor moto de paz es parkour es la batería, me moriré me moriré estos chicos diciéndolo, la mejor moto que hay esto es para la batería vale, perfecto esta parte si que no la voy a probar chicos descaradores no se como veis esta parte tu ay, 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 ay tu aquí lo que me he fumado mi cojon tú aquí para Club dedi se va a cagar en mi estampa tú, me dice tú ¿qué haces eso? ¿es tú tío? ¿qué es tío? la bolita está de hamster, tío las casitas está de hamster, es que se va a cagar en mi estampa tú, ya ver que no me lo paso yo creo que me tengo que ir un poco más para arriba vale, esto ya me lo paso es que esta parte no la he probado solamente la he hecho así en el boleto se puede pasar una el pajarito y luego si viene una finuraca finuraca es la más larga del mundo tengo que ir al murado no te pases por favor ahora tengo que ir al rojete vamos si llego al rojete por favor quiero llegar al rojete solamente falta uno se puede llegar al rojete pero con suerte y con técnica yo la técnica no la tengo a ver si la tengo a ver si la tengo es mi día de suerte a ver, indica tu de la muerte esta finuraca le dicen en directo a mi hijo Chucky suscriptores que hago una finura súper difícil y los cabros me dicen si, 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 si porque vosotros soy muy mamones y siempre me queréis joder para que Fargan se cabre conmigo tío me digas tú quizás me cajo en los cuatro bloques que tiene el pecho siempre dice eso el mamón porque yo tengo más pelo en el pecho a ver, a ver, a ver, a ver, a ver tío, 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 tío esto quizás respira 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 porque me va cagando estampa, eh la carrera es muy larga en verdad, eh tú lo ves así, chico pero tiene más de 3, 4 kilómetros esta carrerita, eh de la muerte, loco a ver, tú quizás esto joder, es que me estoy poniendo en eso tío porque estoy mirando el tiempo, tú y sé que nunca llega ese tiempo tú a lo que estoy ahora mismo, ¿sabes? y me estoy cagando en todo, ¿sabes? tú quizás respira, loco respira tú quizás respira bueno, vete espacito empina un poco ve rapidito ahora para esto bien no te expulse, por favor no, 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 no es que esto es muy difícil, chicos, eh no me cago en la madre que lo parió, tú el stop este me cago en el tonto que lo has hecho, tú me la suyo me asusto yo mismo, chicos es que me han dado loco vale, vale, vale corre, corre, corre perfecto, chicos perfecto, tío coño, ya era súper guapa, hostia mira, esta pata también me mola mucho, tío o es que está súper, súper, súper guapa me dice tú, Lisa, ¿para qué he puesto los muros son negros? se quedan muy feos ya lo sé, chicos pero es que se hago así los cabrones hacen las guarras, ¿sabes? de cuajo saltan al verde, tío desde ahí, ¿sabes? saltan al verde y no me gusta cagar las guarras, tío pongo dos muracos sé que queda súper feo pero así no se hace las guarras y lo hacen todo legal no me escucho de verdad, tío de verdad cuando os estoy grabando y comentando, tío de verdad que es más difícil, loco te lo juro, ¿eh? te desconcentra un montón, loco a ver salta por aquí tú, quizás buena salta por ahí que ahora no llegas no, me cago en tu coche, tío en tu moto nueve minutos nueve minutos, ¿sabes? ojo, ojo, ¿eh? ojo que yo nueve minutos a ver salta no sé, chicos si lo subiré hoy o lo subiré mañana, ¿vale? no sé yo creo que lo voy a subir hoy no sé o sea, atento al canal, ¿vale? que también tengo bastantes vídeos y demás quiero tengo vídeos grabados también con suscriptores si vosotros le dais like, chicos pues yo, tío subo vídeos de verdad no me da igual yo lo único que quiero, chicos ahora no llego lo único que quiero ver, chicos que le dais like a los vídeos, ¿vale? ¿por qué me voy al agua, tío? es que aquí hay agua sí, 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 hay agua hay agua, tío esto quizás, tío yo, yo, yo creo, chicos que van a meter que van a meter un coche, ¿vale? que me voy a quedar hasta las 12 a ver jugando, ¿vale? a ver si van a meter un coche, ¿eh? porque siempre metete sobre las 11 o las 12 un coche, ¿vale? no, pues me irá al favor ni tampoco loco, ¿por qué no llegas ahí, tío? ¿por qué no llegas a rojo, hijo? ¿por qué no llegas a rojo esto quizás, tío? para el cachofón no, que al atacó tú, eres mejor que al atacó, tú aquí sí que llega suavemente, tío que casi me caigo, Willy vale, perfecto no cojas tanta carrera y aquí coja mucha carrera, tú, loco y ya se puede llegar, se puede llegar pero tiene cuatro flores en el culo, tú, ¿sabes? no una flor, sino cuatro, tú esta parte es difícil, tío es que esta parte es difícil, loco tú, tío a ver, a ver salta, salta, salta bueno, lo hice, chico esta parte me mola mucho, tío salta aquí también salta, 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 salta salta, coño, se que se puede pasar esta parte, loco es que lo sé, tío yo sé, esta parte también es súper original, tú salta ahí, salta, salta llega, llega, llega llega, llega, llega llega ahí, loco y ahora me paso, aquí sí ole, ole tus huevos, tío ole el puto parkour loco me está tocando mucho lo que es el los cojones los taguapísimos chukers parkouritos, eh imagínate esto de día, ¿vale? porque si busque esto otra vez, que sí otra vez te va a caer me cae con tu estampa vale, si llega he puesto aquí unos frenakes, ¿vale? para que no se vaya Wincons y Massachusetts, ¿vale? chico, ahora esto vamos a ir por la tierra, ¿vale? ahora hay un tracete tosito aquí, tochito los coches, tú adiós, señor perdón, señor, tío paso por aquí paso por aquí me gusta esta parte, tío te das como un tuen, ¿sabes? coches, hostias, tú los coches que salen por ahí, tío por ahí, tío vale, por aquí cojo otro punto por aquí yo creo que se puede hacer la borra, ¿vale? lo siento, tío se lo siento el carado esto que soy tonto, loco pero es que para cantar esta carga este video no lo va a ver vale, pues eso lo hago, tío porque puedo ves que ahora ahora sí así que no he llegado, tío ahí lo tengo que hacer legal, loco me cago en todo vale vale chico, ahora se viene la finurica, ¿vale? una finurica, tú que voy a cargar, chico la finura que me he hecho aquí, tú que es más negro tu finura que no veo no veo dónde está la foca finura, tío porque está de noche, tío lo posto día y se pone de noche, tío porque el GTA y el creador me quiere tocar pero, por favor quieres entrar a la finura tú, que ese tío que tampoco es muy difícil, tío coño a la finurita, por favor finurita, finurita esto que es a finurita, eh venga, por favor finurita gracias que el taco tú se ha fumado un porrede antes de hacer parkour es que ahora no veo todo el fuego y demás, tío no veo no veo nada, tío no veo uy, 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 uy es que tío no se ve nada, tío me cago en todo pero me gusta el parkour, tío me voy por aquí se puede hacer la guarra, chicos que vente a ver si se puede hacer la guarra, ¿vale? ay, no se puede ay, no se puede tío que no se puede digo no se puede hacer la guarra pero está mejor, chicos, tío si no los cabrones tampoco se hace la guarra, tú el mamón de Fran pues si vas y se hace la guarra chicos esta parte me voy a callar, ¿vale? porque sí que no me lo puedo pasar sí que no me lo puedo pasar es que no me lo puedo pasar loco me callo y escucháis el ruido del motor porque me va a cagar y la puta tuva final, ¿eh? venga, por favor retuquise, tío inspira vamos, si estoy inspirando y respirando me lo paso, loco a ver, frena que me voy a callar, ¿vale? si esto me lo paso por lo menos esto de aquí vale que esto es más difícil lo demás ya me lo paso me cago en me cago en es que esto antes, escúchame en fuera de cámara todo esto me lo pasé a la primera, loco es que a la puta primera, loco y ahora no me lo paso ni a la primera esto es que esto ya es ridículo, tío esto es lamentable, tío si ya ese chico ya ese chico que he hecho lamentable en vez de decir lamentable ya lo sé pero es que me gusta decir lamentable a ver, por favor ahora hablando y todo te lo vas a pasar porque eres el puto amor, tío ahí estamos ahí estamos, tío me estoy dejando la pierna, tío me estoy reventando la puta pierna por favor, tú quise, tío oye, que llevas 15 minutos tú esta parte, loco y esto es lo más fácil es para que un loco ahora viene lo más difícil que ahora es el cachofón, tío que eres mutante, tú quise, tío eres mutante, tío joder, loco no veo nada, tío el puto fuego loco para que quiten el fuego ay, mi Arnold ay, mi huevón por favor, nunca llegas tan lejos tú, ¿vale? pues es que tú es muy difícil, tío porque como está de noche no sé yo sé si esto te va a dar ¿sabes? a ver, el cinema fenérico es de lado o sea, ojo tú que aún no se hace niñifir esta recta de lado es que hay una curva ahí amigo mío amigo mío amigo mío a ver, Taquito por favor no te pases esto es que me cago en todo eh, Taquito Taquito, por favor pásatelo inspira Taquito eres el puto cuando te la chuparé ahora mismo, ¿sabes? pero espérate que pase el parkour y hace más cositas juntos espérate un momentico, tío por favor me lo quiero pasar ya, tío me lo quiero pasar ya, tío al punto no quiero el punto ya quiero el punto ya, tío como me quede quiero el punto ya, tío yo quiero el punto ya, loco pero el punto ya huele vale, chicos aquí está la parte todos, chicos decidme a vosotros que parte venga os doy cinco segundos, ¿vale? uno decidme pero la parte y luego me dice si os trolea, ¿vale? una dos tres cuatro y cinco venga, vosotros ya habrá dicho gente esto quizás es por el medio no, es por aquí, chicos lo hago rápido, ¿vale? para que no se haya el vídeo muy duro bueno, muy duro muy cansado es por aquí, chicos diri, diri, diri ¿por qué estos están tan iluminados? ni puta idea no, no sé aquí, chicos puesto el juguete, ¿vale? para que los carros se matan ahí se revienten la cara tú los mamones estos ahí a ver ¿puedo usarlo fuerte o no? ah, sí que puedo usarlo fuerte loco voy a reventar el... el video de este el plasmator por ejemplo mira, aquí el parro ¡pum! me lo ha cargado ¡tum! ¡tum! me lo ha cargado! pues, chicos esto es la carreta ya lo tiene más es muy larga la carreta vale, empieza desde... desde ahí empieza tú desde el puto aire tú, desde ahí justo tío baja para abajo bum, 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 bum y ahí empieza el parco chicos siempre por lo comentar si os gusta el parco a mí me ha molado mucho ¿vale? por aquí casi me como estos peces de alcojones por aquí está al final chicos por aquí está la meta chicos yo aquí lo voy a dejar ¿vale? me ha gustado mucho el parco ¿vale? porque son los míos ya sé que son los míos ya la ha pasado la publico si no no se la puedo pasar se la publico chicos mira, ya está publicado el parco mira, ahora me va a salir otra alerta mira ya se puede buscar ya está disponible el sitio de social club y demás ¿vale chicos? búscame en el social club como estuquiza ¿vale? solamente estuquiza en mi núclea y te saldrá todas mis carreras ¿vale? te pondrá pondrá motocourt 3 ¿vale? que es esta y la podéis jugar también la podéis grabar y lo que queráis ¿vale chicos? yo lo voy a dejar aquí ¿vale? porque la carita está aquí y suscríbete a este canal ¿vale? yo me lo aspiro chico y suscríbete a este canal adiós os quiero mucho ¿eh?